Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal después de cumplirse 20 años de la partida Giovanni Quiroz conocido como el Zarco en la Vendedora de Rosas Leddy Tavares ha contado algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre él por ejemplo, ella contó que en plena grabación intentaron acabar con la vida de el Zarco que siempre temían por sus propias vidas, pues no sabían cuándo podrían hacer un atentado así mismo también recordaba que el director Víctor Gaviria también tenía que estar muy pendiente cuando llevaban al Zarco a la cárcel para ir a sacarlo durante las grabaciones pues desafortunadamente este actor tuvo sus problemas de adicciones y cuando hacía esto pues le daba por robar, pero aún así afirmaban que como persona era bueno porque estaba buscando cambiar estaba estudiando actuación y tenía ese sueño de ser un gran actor o un gran cantante alcanzó a cumplir su sueño de actor y bueno, él se iba a ir a Francia al festival y de paso al mundial de fútbol en su mejor época y no podían creer en lo que estaba logrando desafortunadamente cuando volvió a Colombia pues acabaron con su vida algunas personas dicen que un ajuste de cuentas, otros que un enfrentamiento entre pandillas y otros que bueno, que él estaba cometiendo un delito en ese momento sea como sea, Lady siempre lo ha defendido y dice que era una persona con muy buen aspecto físico que él llamaba la atención a donde llegaba y tenía una personalidad muy bonita y eso es apoyado por también Víctor Gaviria entre otras personas que trabajaron y lo conocieron así que bueno, que opinan sobre esto, déjenlo en la caja de comentarios no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones con un clic y ahí ponen en todas y les llega mensaje gratis cuando suban nuevo contenido nos vemos en Facebook para videos exclusivos como Mr. Andrew hasta una próxima oportunidad